Por supuesto, recibiendo este premio a legado musical, a la excelencia, fue Napoleón. Él estaba muy, muy emocionado y nos contó lo difícil que fue para él durante todos estos años pues llegar a la cima y ocupar este lugar en los Latin Grands. Vamos a escucharlo. Esto ha sido tan anhelado y guardado tan en silencio. Hasta sentía mucha tristeza porque veía que otros lo ganaban y aunque estuve nominado una vez y no tuve la posibilidad porque estaba compitiendo yo en mis años más jóvenes con Roberto Carlos, con José Feliciano. Puedo decir que hasta perdí la esperanza. ¿A qué es lo más difícil que se ha tenido que enfrentar durante todos estos años? Ha habido un vacío, no una caída. Cuando tienes el corazón para luchar siempre no te caes, te tropiezas. Pero te levantas muy rápidamente, ¿no? Y yo... Pasé unos años muy difíciles. Pero como le dije a ella, ¿no? Cuando te perdí, me di de golpes contra la pared. Me di cuenta que... No te fuiste de mí, yo te alejé. Me dediqué como cuatro años a ser matador de toros. Era uno de mis anhelos en la vida. Y acaricié la posibilidad con treinta y tantos años de hacerlo. Y me dijeron un día, pues toreas o cantas porque el seguro de vida que tenemos en esta compañía para ti, no, 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 no te protege de eso. ¿Por qué las personas te cortan tus alas? ¿Por qué de un solo tajo te dicen, pues ok, pues si no firmas aquí, pues entonces te vas a ir con tu mamá? Pero dicho de otra manera, ¿no? Entonces yo volteé y le dije, pues sabe una cosa, vaya usted a eso. Yo no. Mi madre es lo más sagrado que tengo y no me diga usted eso. Señor, contando estas vivencias, ¿le gustaría hacer algún libro, alguna publicación? Ya empecé. Y seguí, 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 seguí. Ya no voy a parar hasta terminar ese libro. Oye, mi querido Napoleón, que tiene una de las composiciones más hermosas del mundo mundial, la de Vive, digo que es un himno a la vida, a la alegría, aunque él es tranquilón para hablar, pausadón acá. ¿Y qué más sigue? ¿Qué más sigue? Es pausadito, pausadito Napoleón, pero bien emocionadote. Oigan, bueno. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.